La denuncia es escalofriante. Como les hablaba, son casi 100.000 documentos que serían todos, de punta a punta, parte de un gigantesco operativo de fraude. Le digo bienvenida a la abogada especializada en temas migratorios, Grisel y Barro. Un placer tenerla aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo funcionaba esto? Mira, vamos a suponer que tú no quisieras coger el examen de ciudadanía o que no pudieras hacerlo por alguna razón, pero que en realidad es que no sabías inglés porque no sabías inglés. Tú ibas a ver a este psiquiatra y él te ponía entonces en un plan. Él fabricaba y ponía fechas anteriores para que tú tuvieras una hoja clínica de ahora hace dos años, que tú tomabas una pila de pastillas, que tú estabas deprimido, que tú no podías aprender, que tú estabas incapacitado. Con eso entonces tú llenabas el formulario de inmigración para que fueras exento del examen, lo entregabas a inmigración con la firma de él y inmigración entonces no te hacía el examen de ciudadanía y pasabas la ciudadanía sin haber tenido que coger el examen. Querías disability, ¿ok? Ibas a la oficina de él, él te cobraba entre 2.000 y 10.000 dólares por lo que tú quisieras, te empezaba un plan ficticio, con ese plan entonces tú ibas al disability que estabas mal de la cabeza, que oías vocecitas, que la acusada por la frontera te dejó traumatizado, lo que fuera. Entonces te daban disability. Ahora, lo que la gente no sabe es, Pedro, que el hombre cometió fraude en darles a ellos los papeles, pero el fraude lo comete más el que entrega los papeles. Todavía no se ha hecho el juicio, ¿correcto? O sea, está en proceso, está acusado formalmente. Sí, lo están buscando. ¿Y por eso? Ya cogieron a parte de sus acómplices. De verdad. Pero, ¿qué está haciendo Inmigración? Están revisando los casos, porque hay casos pendientes de personas, por ejemplo, a mí me han venido a ver como 4 o 5 personas que tienen citas para la entrevista de la ciudadanía basada en los papeles del doctor. Entonces me están diciendo que qué hacen. Imagínense, yo no le puedo decir que usted no vaya a la cita, porque es una cita que le ha mandado a Inmigración, pero usted va a esa cita y usted se expone a que le pregunten, y le enseñen este papel y le pregunten si esto es verdad. O sea, si dices que es mentira, bajo palabras, estás cometiendo perjurio. Si dices que es verdad, cometiste fraude. O sea, que pierdes por los dos lados. Exactamente. ¿Números? ¿En qué sentido? ¿Cantidad de personas involucradas? Oh, please. ¿Decenas de miles? Sí. En estos últimos cinco años te voy a decir... ¿Y cuánto les cobraba, se sabe? Entre 2.000 y 10.000. ¿Entre 2.000 y 10.000? Multiplica 97.000 por 2.000, son 196 millones de dólares. Si fuera el mínimo de lo que le cobraba. Era 2.000, mínimo. O sea, los clientes que me han venido a ver a mí han pagado entre 2.000 y 10.000. O sea, por eso digo, eso es el mínimo 2.000. 2.000 y 10.000, vamos a poner, ya que estamos en el acuerdo de los números, vamos a poner 5, estás hablando de 485 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Más el fraude, porque acuérdate que al momento que te dan disability, te dan welfare, te dan sellos, te dan esto, o sea, es robo al por mayor. Claro. Cuando empiecen a investigar todas estas personas y por eso, o sea, me vienen a ver y me dicen, doctora, digo, mire, búscate un criminalista, vete a ver un abogado criminalista y pregúntale, tú sabes, ¿qué es lo que puede hacer? Porque de que le ha caído arriba el U.S. Attorney, ya tienen, o sea, la Florida, el sur de la Florida, ¿ok? Es el sector número uno de fraude, de todo tipo de fraude en los Estados Unidos, sobre todo fraude con la ciudadanía. Mira, yo te traigo aquí la planilla que se llena para esto. Esta es una planilla llenada por el doctor, ¿ok? Donde él te pone que la persona tiene severe mental illness, o sea, una enfermedad mental severa, que lo ha afectado en sus funciones, en su memoria, y esta enfermedad es considerada biológicamente imbalanceada para que él no pueda poder aprender el inglés. Y este tipo tiene 30 años. Dios mío. O sea, ¿no entiende? Yo le digo, pero, ahora, también hay que ser, mira, Pedro, yo entiendo que las personas quieren pasar el examen de la ciudadanía, pero tú no puedes ser tan, tan, tan mú, de con 40 años, 30 años, pareciste con un papel así, a inmigración. Claro, claro. Y los oficiales se cansaron. Y esos son delitos federales que pueden llevar a mucha gente presa mucho tiempo. Exactamente. Y es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Impresionante, y por supuesto, en la medida de sus novedades, estaremos molestándola nuevamente. Muy amable. Paréntesis al volver.